Durante su conferencia dominical, el arzobispo de Antequera, Oaxaca, José Luis Chávez Botello, llamó a vivir la Navidad para ser más humanos y hermanos, haciendo referencia a cada simbolismo de esta época, desde los adornos, la cena de Navidad, las posadas, los regalos, entre otros, pero enfocados a una época de dar y convivir en familia, con amigos, pero sobre todo por la paz que debe prevalecer en la sociedad. Dijo que en Oaxaca urge fortalecer la raíz, transmitir el verdadero significado y valores de la Navidad, compartir, dar posada a la justicia, a la reconciliación y a la paz entre los seres humanos y conflictos. El que va entendiendo lo que es la Navidad aprende a compartir y aprende a dar. Yo pienso que ha sido una limitación, pues que haya intercambio, pues qué bueno que sea intercambio, pero yo pienso que queda corto ante el mensaje de Navidad. Esto es importante, ¿verdad? La Navidad es un tiempo privilegiado para fortalecer la vida. Hay que multiplicar acciones que ayuden a satisfacer las necesidades fundamentales de nuestras familias y para tener un Oaxaca más humano encaminado a una mayor seguridad y justicia social, enfatizó. No vale la pena continuar atados a divisiones y enemistades y al rencor. Siempre se pierde mucho más de lo que se quiere ganar, más cuando se contagia con ese veneno a niños y adolescentes. No vaciemos la Navidad. Sin la vivencia de sus valores, estas bellas costumbres pueden reducirse a folclor, a costumbres sin vida, a pieza de museo. Lo que da origen y sustenta la Navidad es el niño de Belén, el hijo de Dios que se hizo hombre para salvarnos del mal. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.